La diputada Silvana Di Stéfano de la ciudad Roldán, diputada provincial, nos había hecho un relevamiento de lo que necesitaba el Sanco, qué cosas estaban faltando y bueno, una de las cosas que vimos junto con el equipo de la gente que está en el Sanco era que faltaba un equipo sanitizante y bueno, ella lo donó, lo pusimos en funcionamiento en estos días y bueno, ha caído muy bien en el grupo de médicos y profesionales que trabajan en el Sanco y también en la gente porque es muy necesario, eso lo hemos complementado también con una plataforma sanitizante de pie, digamos, tratar de mantener la sanitización de ese factor que es el factor fundamental y más importante que tenemos aquí en el pueblo. Bien, otra herramienta para el Sanco que también está funcionando muy bien, bueno, cómo están en tema sanitario, en tema de elementos del Sanco en este momento. El Sanco tiene un apoyo permanente desde la comuna constantemente, nosotros hoy es 2 de julio, terminamos el balance de la comuna de junio y estamos mirando, llevamos invertido en salud 4 millones y medio de pesos en lo que va del año en este semestre, sobre todo reforzado en los meses de pandemia, digamos, particularmente tenemos un diálogo permanente con la autoridad del Sanco y a medida que surgen las necesidades las vamos dando. Un ejemplo de eso es que cuando fuimos el día de ayer con Silvana, a quien obviamente le agradezco estar siempre cerca de nuestro pueblo y presente con esto, con esta donación, fuimos con Silvana y la directora médica nos pidió un detector de latidos fetales que bueno, ya entre mañana y el lunes lo está comprando la comuna y va a estar en el Sanco. Es decir, siempre que hay una necesidad nosotros estamos tratando de colaborar en función de lo que ellos digan, que son los que están viendo que falta para atender de la mejor manera. Así que nosotros tenemos un efector de salud que funciona muy bien, que está a las 24 horas y tiene un costo muy alto para San Jerónimo Sud, pero entendemos nosotros que es muy bueno y lo sostenemos de la comuna con muchas ganas y sobre todo en este proceso hemos invertido mucho dinero para mantenerlo como está y que los profesionales puedan trabajar con seguridad y que la gente que va también esté segura. Bien, adquirieron también un equipo similar aquí para el ingreso de la comuna que bueno, que ustedes también tienen mucho tránsito de gente porque bueno, funciona un espacio de pagos también para realizar trámites. Sí, en realidad cuando vimos el funcionamiento del equipo sanitizante del Sanco, ayer llegamos a la conclusión que acá también teníamos que tener uno, así que bueno, compramos uno aquí para también la comuna con una plataforma sanitizante de pie también, hay una estación sanitizante del ingreso de la comuna, la comuna a partir de ayer empezó a trabajar sin turnos, es decir, que puede venir en cualquier momento la comuna porque nosotros entendemos que ese periodo que estuvo cerrado la comuna generó un atraso en realizar trámites por parte de la gente y bueno, hubo que asignar turnos para poder distribuirlos en el tiempo, eso fue durante mayo y junio, pero bueno, eso ya se superó, así que ahora habilitamos la llegada a la comuna en forma normal, pero bueno, hay un proceso de sanitización al ingreso de la comuna tratando de aportar seguridad al vecino que viene a hacer un trámite a la comuna y también a los empleados que tenemos un protocolo bastante estricto. Bien, en este sentido, ¿cómo está actualmente la situación económica y financiera de la comuna con todos estos atrasos? ¿Cómo la gente se pudo ir poniendo al día? La situación económica y financiera de la comuna es muy sólida, ha sido sólida siempre y se ha mantenido así durante la pandemia. Nosotros tenemos una administración muy austera, muy eficiente, que eso rinde resultados obviamente en este contexto donde los recursos empiezan a escasear, entonces cuando la eficiencia y la transparencia de la gestión pública hace que los dineros públicos rindan más, nosotros lo decimos permanentemente, no administramos plata propia sino la plata del pueblo, entonces tenemos que ser muy austero y muy transparente. Eso nos posiciona en una situación de solvencia económica y financiera. La gente en San Jerónimo tiene un muy buen nivel de cumplimiento de tasa, había bajado obviamente por la situación de la pandemia, pero ahora está subiendo, el nivel de cumplimiento de tasa en San Jerónimo está en el 80%, 82, 84 y hoy está en el 78, 77, había bajado el 60 en el mes de abril que fue el más crítico, pero además porque la comuna estaba cerrada, porque no había turno, nosotros empezamos con el proceso de no emitir las tasas, perdón, las emitimos pero no las distribuíamos, entonces la gente tenía que bajarla de internet, un proceso que lleva tiempo de adecuarse. Pero tenemos un muy buen nivel de cumplimiento, San Jerónimo tiene un nivel de contribuyentes cumplidores y se nota en el día a día.